¡Hola, hola, hola, youtubers y youtuberos! Bienvenidos de nuevo a la serie de Star 3. Estamos con Poniche y Gesuma. ¡Hola! Bueno, como veis, estamos aquí detrás del pueblo. Después de todo lo que hemos hecho hasta la fecha, acordaros que hemos estado haciendo lo de la electricidad, tenemos para comprimir materiales que hemos ido encontrando en las minas, tenemos para el petróleo, tenemos oxígeno y claro, nosotros nos adaptamos a picar y a picar y Poniche el otro día, estábamos fuera de cámara, estaba recogiendo arena y claro, vio el poblado, se acercó hacia el poblado e interactuó con una minera y se la llevó. Así que hemos dicho de venir a buscar mineros, aparte de venir a buscar gente, aquí tenemos una que es minera, la he estado interactuando antes y yo tengo menos 60 y pico, así que... No te quieren. Este es el agricultor. Este es el agricultor. Sí, pero le he dicho que me siga a mí. Mira, Sonia. Tenemos que encontrar una minera, que es esta, aquí está, menos 60 corazones. Bueno, voy a echarle una bromita, a ver si... Eso es terrible, vale, menos 70 que interactúe otro, porque si no... Bueno, igualmente nos lo vamos a llevar, le vamos a decir que me siga y nos la vamos a llevar y... ¿Qué pasa? Este es irritado e irritante, madre mía, que me voy a llevar. ¿Ah? Tú dile, a ver si... Si la haces pareja tuya y... Y así, lo que queremos también es esto. Lo que me faltaba a mí tener por pareja es un irritante, ya contigo es suficiente. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Joder, a mí la rubia no me quiere y me voy a buscar a otra. Porque no puede ser. ¡Ay, mira, una morirá! Vamos. Que esta creo que había interactuado, si tenía 29, vamos a echarle un chat. Si, esto es realmente aburrido. Uh, 42. Pero bueno, por ser aburrido ha subido. Una bromita. Carcajadas. Bien, bien, a 50. Otra bromita. Más carcajadas. 63. La tengo 63. Otra bromita. ¡Oh, oh! Vamos a darle un regalo y le voy a dar unas miradas. Un regalda. Ni a nada. No le voy a regalda. Esto es alucinante. A ver. 115. La rubia me ha puesto a mí, menos 100, por aquí. Y cabrón, esta es la que yo estaba dándole. Eh, chaval, la tengo yo ya. Je. Le voy a dar otra broma. Un tanto gracioso. 131. ¿Hasta cuánto? 150. Con 100 creo que era ya. Con 100. 200. Me puedo, o sea, casar con ella o algo así, ¿no? ¿No? Sí. Creo que sí. Te digo que me siga también. Bueno, yo me llevo a la minera y a la otra. La tengo allí a ciento y pico. Y en casa les decimos, ¿queremos coger algún guardia o algo? Yo llevo un guardia. Este va a ser mi marido. Oh, fea. Está tope bueno. Qué curito tiene. Deja el culo que es mío. Mira, mira qué curito tiene. Oh. Oh, bueno. Oh, sí. Sí, estamos aquí con el grupo. Yo creo que nos vamos, bueno, vámonos yendo antes de que se vayan a dormir, ¿no? Que... Llevo un rato diciendo de... Mira, decirles que os sigan e interactuamos en casa. Es que si no, será de noche. Aquí no me hacen caso. Esto es la hostia. Es que estoy intentando buscar... Que se van a alargar a dormir. Es que se van a alargar a dormir. Yo me voy para casa. Es que no me hace caso. Yo me voy para casa. Por los despiertos. Es que van a venir los ogros y esto. Se ha marchado, que no me sigue. Pues tú dile que te siga. No, pero si... ¿Cuántos corazones te pones, Nuri? Ninguno. Pues todavía no te sigue. Ah, siete, siete. Sí, tengo siete. Tienes que tener bastantes para que te siga, creo. No. No, porque el otro mes sí que tengo muy poco. ¿Cómo es que no vienen? Lo mejor es que tengo de hacerles aquí un camino o algo. A ver. Pero es que me estás diciendo... Si la minera viene nadando. Pero aquí la otra señorita es muy finita. Hasta que no me contraten, no. Feo. Tenía que contratarle. Tú te llevo todo el oro. Ay, tíos. Nada, déjalo. Me llevo solo a esto y ya vendré por mi marido después. Ya del marido nervado. Yo le he tenido que hacer un caminito aquí a la que será mi futura esposa. La concubina, Fea. Vente para aquí. Le he tenido que hacer una pasarela para que pase, para que no se mojen los pies. Imagínate. Sí, ahí será, si a mí no. Claro, Fea. ¿Tú me vas a dar un hijo? Aquí en Minecraft. Cómo se calla. Míratela cómo viene. Eh, mira. Ah, vale. Pensaba que... Menudo flipazo que ha pegado el Minecraft aquí. Como te despides y te quedas sin concubina, te la caso y ya todo. Ay, Dios. Me quiere quitar el carnet de padre. De Minecraft, claro. Tenemos... Ahora veréis que tenemos una minera también dentro de la casa. Es... Es... Minera. Xuminera. 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 Es la Xuminera. Xuminera. Vale, pues... Ya os digo... A ver, a ti te digo que... Seleccionar casa. Vale. Y seleccionar casa. Perfecto. Pues ya... Dejar de seguirme e iros a dormir. Dios. ¿Qué estás aquí? No, qué bueno, tío. Me pone... Le doy a firtear y me pone... Me estás tirando los trastos. Le doy a besar y me pone guantazo. Vale, pues ya las he dejado aquí. Yo tengo 213. Sí. ¿Dónde lo has llevado tú? ¿Este quién es? Este es el agricultor, ¿no? Sí. A ver. Me sirve a todo el sitio. Me adora. Mira. Para aquí. Yo voy a coger y voy a hacer... El anillo de... ¿Qué es? Un anillo... Dorado, primero. ¿Jesuvena? Ahora mismo estoy... No, cuando te lo doy miro... Y te digo... Os rehago a 23... Anillos de oro. A ver. Regalaselo a un aldeano con más de 5 razones para que se convierta en tu pareja. Vale. ¿Mate cuánto? Ya está. Con más de 100. ¿Más de 100 tiene que tener? Sí. Y luego... Pero yo con este no puedo porque este es... Regalaselo a un aldeano después de regalaselo a un anillo de boda para recibir regalos de otros aldeanos. Este me lo guardo para... Oye. Y si me... Y si... ¿Enamoro a la minera? A ver. Te doy... Un anillo. Y tengo otro pajé suyo. Se lo voy a regalar... A esta. Para tener hijos ya. Regalo. Oh, oh, oh. Matrimonio. Ve. Se he casado. Se ha ido corriendo. Hija puta. ¿Qué? Que se iba corriendo. ¿A dónde se iba? No sé. Esta es tu casa. Se iba a la madre. Mamá me ha casado. Mamá me ha casado. Ese punto de inicio no es válido. ¿Qué te ha puesto? No sé. Tengo ya 200 corazones. Compartir, ¿no? Inventario. Interactuar. Vamos a filtrar. Sí, pero... ¿Dónde me sale para poder tener un... Un hijo y todo eso? Eh... En... Ah, procrear, coño. Procrear. Toma, toma, toma. Toma. Toma corazones. Nombre de su hijo. Que es una niña. Es de color rosa, ¿no? Si es rosa, es hija. Sí. Es rosa, parece. Arriba te lo tiene que poner. Si es niño o niña. Ah, sí, sí, coño. Es una chica. Yo sin leer. Yo mirando a la tía. ¿Qué le pongo? Venga, venga, va. Elige tú el nombre de la niña. No. ¿Cómo que no? No. 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 Es tu pareja. Es tu hija. Y tú dices... ¿Qué le pongo? ¿Qué le puedo poner? ¿Qué le puedo poner? ¿Qué le puedo poner? Bartola. Bartola. Mira, este dice que nada más que diga estupidez. Este no hay quien... Porque es irritable. No hay quien lo conquiste. Te vas a la porra. Mira, le digo algo. Una broma. Dice... Un tonto gracioso. Venga. Otra broma. Carcajadas. Vale. A ver, ¿ha subido? A ver cuánto ha subido. Date quieto. A menos cuatro. Bien. Vamos subiendo. Otra broma. Bien, entonces... A ver. Menos dos. Nada. Me sigue bajando. Yo tengo cuatrocientos. Eso me ofende. Pero sí. A ver. Un besito. Es que no sé qué ponerle de nombre. ¿Cuántas? Me ha pegado. ¿Qué le pongo? Pues yo qué sé. Menos cuarenta y ocho. Es que es irritable. Ánimo irritado y carácter irritante. Renita. Que es una prima mía. Así ya está. Venga. ¿Tú te vas a quedar aquí? En... Aquí. Que yo mide ahora... Oh, oh. Podría procurar de nuevo. Pero... ¿Qué puedo hacer con esta? Tío, necesito lingotes. Tráeme lingotes, Nuri. ¿Dónde estás tú? Ah, vale. Me la puedo llevar. En el poblado. Mira. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? Para poder contratar a la tía. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? Trátenos cuánto. Bueno. Voy a contratar mientras... Le dejo... ¿Diez para cada uno? Inventario se lo dejo. Sí, sí, sí. Con uno tienes para una hora, creo que. Y a este... Le vamos a... Sí. Especial. Contratar. Le pongo tres horas, ¿no? Contratar. Voy, eh. Ya tengo yo aquí a mi... Me lista la minera. Quedan 180 minutos. Muy bien. Es que a mí no me sigue. No sé por qué. No, a mí tampoco me seguía antes. No sé si por qué de noche he hecho. Puede ser. Un momento, pues. Le voy a decir qué. Sígueme. Venga. Me cansaré si voy andando, me pone. Una gruna. Te toca una gandula. Me pone... ¿Esperas que me marche de aquí? No. Venga. Vale, yo voy a dejarla abajo a esta que... Que vaya picando. En la mina. ¿Estás aquí? Sí. No te veo todavía. Mira, voy a hacer picar hacia allí, tía. Que no hemos ido a mirar hacia allí. A ver. Especial. Contratar. A ver. Este es el mío de antes. La minería. ¿Cuánto se puede poner? No puedo dejar mi puesto, dice. Creo que se puede poner solo hasta 100. Vale. ¿Vale? Ya la ha contratado. Mira, ya me sigue, Nuri. Así es. Vale. Tienes que darle a contratar especial. Eso. Y mejor... Contratar. Y por una hora le das abajo a contratar y después le das a que te siga y nos vamos para... Ya está. A ver. Vente para aquí. Cállate aquí un momento, Nuri. Que veas una cosa a ver. A ver si funciona. A ver. Especial. La minería. Dios. Ah, mira, Nuri. Espérate al Nacho. Y se te viene directamente la tía aquí contigo. Vale. Venga, hacia allí. Venga, hacia allí. Muy bien. ¿Cómo lo está haciendo? Ahora. Veo el tío parado, lo veo mirando así. Bueno, es una tía, parece. Sí, sí. Es la minera. Pues bueno, aquí tenemos contratada a la minera. La guardia, que es mi novia. La guardia, que es la novia Jesús. Voy a interactuar con ella. Una broma. Toma, toma, toma. Un regalo. Mira, has visto la foto que le he regalado. No quiero esa basura, me dice. ¿Has visto la foto que le he regalado? Ya ves. Ya ves. A charlar. Unos zapatos de taconcito, guapo. ¡Ey! Porque ese es la mina. ¿Dónde estás tú? Mira. Mírala aquí. No te veo aún. Ah, mira, ahora sí. Uh. Le voy a poner que la casa se pasa también. Has cambiado por otro barbudo. ¡Eh! ¿Y mi tía? ¿Dónde está? Oye, ¿esto es en línea recta? ¿Me lo estás diciendo de verdad? ¡Qué encanto de hombre! ¡Acabo de conseguir! ¿Tiene que ser más de 100? ¿Feo? Sí. Vale. ¿El anillo donde las has dejado en la casa? No, lo tengo yo aquí. ¡Ay! Me ha dicho. Sonriendo. Eres un amor. Porque le da un besito. ¿Ya le puedo dar? Tengo 144. Pues dáselo. Te le tengo que dar a regalar. A regalar, ¿no? A regalar, ¿no? Oh! ¡Saber que me amas! ¡Sí quiero! ¡Me ha dicho si quiero! ¡Logro a utilizar su matrimonio! Es que quiero ver cómo troqueáis. Troqueáis. Me pone mi... Saber que me amas me hace seguir. Aquí mismo me lo llevo para casa. Aquí mismo, aquí mismo. Estamos mirando. Ahí, ahí. Mira, mira, mira. Increíble. ¡Es una niña! Ponle pechugona. Bonita. Es una niña. ¿Y dónde está la niña? Debe tener él en el inventario. Y con miram su inventario, aquí, ¿no? Sí. Y cógela. ¡Ah, mira! ¿Y para qué la cojo yo? ¿Eh? El machote, el mío ha salido machote Esto es una línea recta ¿Ahora qué hago? Ya está aquí Vale, pues quédatela y cuando te digan Ya puedes Lanzar a tu hija para que nazca La tiras y nace Ah, pero si me ha dicho que la coja y la lance ¿Ahora? No creo, botón derecho Dale botón derecho para que se haga algo No, no No, no, pues todavía no ¿Qué nombre le pongo a mi niño? Mira cómo está contento, mira cómo está contento Ponle Wilfredo No sé, mirad, mirad Por favor, mirad la línea recta De mi De mi minera Es increíble Fijaros, esto es en línea recta, ¿eh? No me jodas Le voy a poner picas y movio al niño Esto es en línea recta Es que está matada la minera, madre mía Esta minera se ha tomado unas copas de más Está en zigzag, zigzag, zigzag Ya está, ya tengo el título del video La minera va borracha Increíble A ver si no se encuentra algo Ya, ya lo he puesto, ya le he puesto un nombre ¿Cómo lo has puesto? Y Kajimogi Por pica Oye, ¿qué hacen estos aquí? Saltando, brincando y cayéndose Yo no te veo a ti, Nuri ¿Eh? Estás arriba, ¿no? ¿Eh? Mira, venido ¿Y por qué no me sigue el mío? A mí tampoco ¿Le pusisteis seguirme? Sí, pero se cae y pique ya en el rincón Bueno, voy a ir para arriba Espérate Venga, venga Sigue el tuyo aquí abajo, Nuri Sí Quiero ver a ver dónde está mi mujer Oye, ¿dónde carajo está mi mujer? No sé, no sé Aquí está afuera ¿Esto qué? ¿Uno guardia? ¿O qué son guardias esto que hay aquí? Sí, sí, sí Son guardias Digo, ¿quién los ha traído? Y yo no Oye, que no vienen para acá Que no me siguen Ah, mira, mi mujer está aquí arriba Hola Hola Oye, anda a tu mujer Anda, que está intentando Hola, cariño Me ha dicho Está cortejando a mi marido Llévate a tu mujer Que te lleva a tu mujer No, no, no se viene Estoy con Ignacio Aquí A ver, el inventario ¿Cómo va la niña? Pues nada Aún no puedo tener la niña allí A combatir Te la devuelvo Cuando esté lista Me avisas También hice un Una Se vuelve el loco, tío Un anillo de De boda Para casarme Y que los aldeanos Me regalen cosas ¿Queréis uno también? ¿Eh? ¿Cómo? Anillo de boda Para que los aldeanos Nos regalen cosas ¿Sí? Yo os lo hago Yo os lo hago A ver Se vuelve loco Esto está bugueado Yo creo que sí Ahora llévate la tuya Más bien, tío ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo has dicho? Sí, bueno Está aquí mirando Oye, estos dos nos siguen Mi marido está ahí abajo No mirado con la rubia Que se quede Vaya marido Te has buscado Mi mujer está alucinando Con el castillo ¿Te ha dicho? ¿Te gusta? No Pero está aquí saltando Arriba Hombre Oye, ¿cómo han venido Los guardianes estos? A ver, a ver Bueno, vamos a A ver Bueno, le voy a decir Que me siga Hola, cariño Sígueme Y deja de hacer el tonto A mí no me siguen la mía Está aquí abajo Sí, se vuelven locos los dos Aquí están Ahí, subírselos Subírselos ¿Dónde? Pues que se Se han bugueado los dos ahí, tío Vamos Crentitud Dios mío Ay, qué Estoy aquí esperando Con mi mujer Bueno, vamos a besarnos Un rato Mientras esperamos Nada Ahí está Me alegro que hayas vuelto Pues si te alegra Que hayas vuelto Sígueme ¿Qué? ¿Qué quieres? Que me quiero despedir Mira, tu bebé Ah, despedir El mío no me lo han dicho, ¿no? El mío sí El mío no va a ser en el episodio A ver si puedo hacer renacer Antes de que se van ¡Olé! Ha nacido mi niño Mira ¿Cómo nace? ¿Solo? Oh, hola Es el Elenita Hola Sí, Elenita ¿Y por qué, Elenita? Porque es el nombre De una de mis primas Ah Y yo le voy a poner Elenita Vamos a hacer un putín de hablar ¡Chis! No, Elenita No te enfades conmigo Ya tiene menos cinco Paso a decirle nada Vamos, feo Que quiero despedirme aquí Venga, mira Aquí está Elenita Te presento al pony Elenita, pony Pony, Elenita Hola, Elenita Vale, pues vamos a despedirnos aquí Así, con toda mi familia ¡Uh! Pues bueno chicos Ya habéis visto Este episodio es un episodio Para coger gente Y que nos vengan a ayudar Y echar un cable Con la minería Y todo rollo Hemos aprovechado Nos hemos casado Tenemos hijos los tres El pony tendrá a su hijo En su episodio Lo más seguro Jesús también se guarda a su hijo Para el suyo Y mi minera va borracha Así que Nos vemos en el siguiente episodio A ver que Que nos trae Jesús Espero que os esté gustando Ya sabéis Comentar, puntuar Y Nos vemos Adiós Adiós Chao, youtubers Chao, youtubers